El video que hemos tenido hoy y que ha presentado Charlie. Muy buen gusto, ¿eh? Los felicito. Sí, gracias a Will. Bueno, ahora sí, vamos a presentar a la profesora Eliana Páez Porras y al licenciado Fabián Cabañez, que nos visitan en el piso del canal. Es un gusto recibirlo. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Cómo anda, profesora? Hola, licenciado. ¿Todo bien? Bien, muy buenas tardes. Bueno, por un tema realmente muy bueno, se viene Rausinito. ¿Por qué no nos comentan entonces este proyecto de revista infantil del departamento de Rauson? Es una iniciativa nuestra, particular, personal, a partir de nuestra experiencia laboral, nuestra formación como docente. También nuestra experiencia, venimos desarrollando diferentes actividades en el departamento, en el área de cultura. Estuvimos a cargo del área de cultura del municipio de Rauson. Bueno, de ahí desarrollamos diferentes actividades culturales. Incluso también iniciativa propia, hicimos encuentros DAI, dos encuentros DAI. Entonces, bueno, teníamos bastantes actividades que veníamos desarrollando en el ámbito cultural. Y bueno, se nos surgió la idea de Rausinito, surge a partir de que en el marco de la pandemia, donde, bueno, la población infantil fue la principal población afectada, donde diferentes estudios de psicólogos, psicopedagogos, expresaban que estos chicos sufrían diferentes problemáticas, entre ellos el estrés, la angustia. Entonces, bueno, surge la iniciativa de hacer una revista infantil. Permítame. Sí. Es una revista infantil que nosotros, bueno, teníamos experiencia, conocimiento de que se venían haciendo diferentes trabajos literarios, pero eran para público adulto o público joven. Bien. Pero no era para un público infantil. Entonces, bueno, fue un desafío para nosotros dos. Bueno, también fue una meta muy importante. Así que, bueno, surge Rausinito, una revista infantil que es departamental, por lo tanto, el contenido es solamente del departamento de Raus. Bien. Ahí la profesora, bueno, le va a contar cuáles son los objetivos de la revista y quiénes son los objetivos. El objetivo y la temática que va a tratar. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias. ¿Todo bien, profesora? Todo bien. Muchas gracias por el espacio. Bueno, como dice el director de la revista, Fabián Cabañez, bueno, yo soy la subdirectora, la revista tiene un objetivo de fortalecer la identidad local de los chicos y fomentar también el hábito de la lectura de los chicos, de los niños y niñas que asisten a los merenderos del departamento de Rausin, merenderos y comedores del departamento de Rausin. La revista tiene mucha información, mucha información del departamento de Rausin y la información se la hacemos llegar a los chicos a través de muchas actividades didácticas, dinámicas, mucho color, tiene la revista, tiene juegos, la información está... Destinada específicamente para ellos, para que les interese y les atraiga. Para que los atraiga, para que se diviertan, para que se informen, divirtiéndose, tiene juegos, tiene sopas de letra, tiene el caminito, tiene las siete diferencias, tiene crucigrama, pictograma. La revista tiene muchísimas cosas para los chicos, para que ellos se sientan atraídos y la puedan leer y les guste sobre todo y para que también ellos conozcan su lugar y su identidad y a través de todo esto. Por eso la revista, usted la... ¿Le obsequio a la revista? Oh, bueno, muchas gracias. El primer número entonces como para observarlo bien. Sí, ahí usted va a ver que tiene muchísimos colores la revista. Usted va a decir, tiene muchos colores. ¿Cómo para que atraiga el color? Claro, los colores, está en mayúscula imprenta para los chicos, para que las lean desde primer grado, ya pueden leer las revistas. Desde seis años ya la pueden leer. Bueno, para todos aquellos que estén interesados en alquilo, ¿cómo pueden hacer? Digamos. Bien, la población objetivo inicial es los chicos que asisten a merenderos, el comedor infantil, como dijo la profesora, pero tenemos el 25% de la población del departamento son niños, son más de 28.000 chicos. Por lo tanto, sería una utopía decir que todos los chicos lo van a tener en la revista. Pero sí, la pueden acceder en forma virtual a través del Facebook de la revista y en papel la van a poder adquirir en unos meses más. Vamos a tener alguna colaboración de algunas instituciones. Nos invitamos a quienes se quieran sumar al proyecto para llegar a la mayor... ¿Hasta el momento en kioscos del departamento de Rawson? No, todavía no. Todavía no. Bien, bien. Pero la idea sería también, bueno, soñar que sea como un anteojito, como un... Y sí, bueno, paso a paso. Sí, sí. Todo es cuestión de ir creciendo, ¿no? Sí, sí, este es el primer paso. Bueno, esta revista fue declarada por el municipio de Rawson a través de su honorable Consejo Deliberante, a través de la ordenanza número 898, fue declarada de interés cultural, departamental y social la publicación. Bien, bien. Bueno, realmente espectacular. Nos decían que en un primer paso solamente en los... ¿Dónde va a estar? ¿Dónde se la puede ver? En los... Ahora la pueden ya adquirir, la vamos a subir en forma virtual, en PDF, la pueden descargar, familia... No, pero me decías en los merenderos. Sí, en los merenderos. En los merenderos. En la relación infantil inicial. Claro, claro, donde van a estar la mayor cantidad de jovencitos. Bien, ¿y cómo nació esta idea? Es una iniciativa nuestra, somos por ahí en otro... Solo, pues, me decías, solo por la condición de docente, o sea, la idea es... Sí, somos inquietos, por ahí nos dicen, por ahí nos llaman inquietos en el ámbito de desarrollar diferentes actividades culturales, y bueno, nos pusimos, vimos que, como le decía recién, en el ámbito de esto que vemos de la pandemia, los chicos que por ahí tienen muchas necesidades, por ahí se han profundizado con el tema de la pandemia, estos chicos que asistan al merendero y comer a los infantiles. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no tener un material que puedan acceder a información sobre el departamento? ¿Por qué un papel y no digital? Porque nosotros, bueno, en principio pensamos que cuando asistan al merendero y al comedor a los chicos, mientras estén esperando, que la pueda leer con su casa, que la pueda leer con los referentes de la base. Claro, claro. ¿Usted profesor es ahí, también? Yo soy también profesora, ahora actualmente trabajo en dos escuelas primarias, primer grado y sexto grado. También soy, estoy trabajando acá en la escuela en frente de la Crisóstomo y la Pellegrini. De paso, les mando saludos a las chicas que siempre me dicen que las saluden. Bueno, también. Y a los chicos. También mucho. Day, también soy profesora Day. Sí. Es por eso que en la revista va a ver usted en una de las páginas, que también estoy trabajando con lengua de señas, con el abecedario de lengua de señas, lo adapté. También hemos realizado, nos encuentro Day, los cuentos en lectura braille para los chicos porque, bueno, desde el conocimiento que tenemos, lo aplicamos ahí a la revista, a todos los chicos. Así que, bueno, he podido, gracias a Dios, bueno, hemos podido lograr eso. Esto de volcar el conocimiento y la experiencia laboral que ustedes tienen para beneficio de todos aquellos que lean la revista y que tengan la posibilidad de tener la revista, es muy bueno porque, además, usted, como Day, debe conocer una problemática variada de los alumnos. A propósito, ¿qué es la generalidad de la problemática? ¿Cuál es, en estos casos, los chicos? Yo lo que me gusta es la lectura. Fomentar la lectura y, bueno, yo sé que los chicos leen cuando ven algo que les... ¿Pero tienen problema para leer? Algunos sí, no todos, no vamos a generalizar, pero sí, pero ¿sabe qué pasa? Que tal vez no les atrae una lectura, capaz que quieran leer algo más divertido. No se los incentiva tampoco. Claro, hay muy poco, tal vez, de eso. Así que, bueno, lo que queremos nosotros es eso, que en el merendero, como dice el profesor, que estén los chicos para la merienda, pero no solamente sea eso, sino que a su casa se lleven conocimiento, más conocimiento, más información, que se lleven a su casa a través de nuestra revista, El Raucinito. Así que, bueno, de paso, nosotros siempre queremos decir y agradecer que en nuestra revista han participado más de 30 personas. Entre ellos, hay profesores, técnicos en la comunicación, dibujantes, agrónomos, artistas, artesanos, cantautor, ¿quién más? Pero no olvidarnos. También instituciones civiles como la Universidad de la Universidad de San Juan. También. También instituciones académicas como es el ICOM, la institución más importante en el mundo, el Museo. También el CUAI, el programa universitario de la Universidad Nacional de San Juan. También participó la Junta de Estudios Históricos de la provincia de San Juan. Agrónomos. Bueno, tiene diferentes personalidades que han participado. en su mayoría a nivel local, algunos invitados a nivel provincial, incluso también hay una sección que se llama homenaje, como tenemos citado un texto del escritor conocido, Leonid Escudero, con su obra La transmutación del oro. Bueno, hay diferentes actividades, como decía la profesora, que tenemos diferentes secciones porque el racionito fue creciendo. primero fue el proyecto, un proyecto que fue seleccionado en una convocatoria del Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia de San Juan el año pasado. Y bueno, ahí fue creciendo, Rauzinito. Después fue un trabajo con la profesora de seleccionar el contenido porque si bien es poca la historia del departamento, pero a la vez es muy chica, es muy compleja. Entonces, bueno, tuvimos que seleccionar alguna sección, alguna temática. Después fue la denominación de cada sección. Por ejemplo, tenemos pictograma, tenemos historia de Tiza, que hablamos de instituciones escolares del departamento, tenemos una sección museo, sección inclusión, inclusión expresarte. Y son más de 20 secciones que tenemos para tratar de adaptar esa información que es tan abstracta, tan compleja, tratar de adaptar ese contenido a una sección y a un contenido infantil. ¿Con qué frecuencia va a salir la revista? En principio, bueno, estamos a cargo nosotros dos, bueno, fue un trabajo con el dibujante, pero fue un trabajo de dos, que por ahí, bueno, tenemos conocimiento de otras revistas, que por ahí hay un equipo más grande, más... Pero digo, ¿con qué frecuencia? ¿Todas las semanas? ¿Quincenales? En función de eso que somos nosotros dos nomás los que estamos trabajando va a ser semestral en un principio. Ah, bien, bien. Y a partir que se vayan incorporando mayores... Más gente, claro. Más profesionales que quieran participar, sumarse, será tal vez trimestral y por qué no toda la semana. Y después mensual y después quincenal y después ya cuando sea un gran proyecto semanal. Sí, sí, un proyecto ambicioso, tenemos... Fue un proyecto con mucha responsabilidad, compromiso, también, bueno, también una iniciativa de intentar, bueno, aportar algo a la cultura local, más allá de criticar, decir, bueno, qué se está haciendo en el departamento de Rawson, bien o mal, era aportar, sumar algo desde un proyecto literal. Sí, generalmente este tipo de revistas brindan conocimiento, conocimiento en el sentido de cómo nació y por qué nació, por ejemplo, en las instituciones públicas del departamento Rawson, quién fue el primer intendente, la historia de los intendentes, todo con el objetivo cuántos diputados han habido, todo con el objetivo de que los pequeños y la gente que lee la revista vaya aprendiendo sobre historia municipal, fundamentalmente, fomentar eso, fomentar la lectura de la historia, fomentar la lectura de cuestiones importantes que le puedan llegar a interesar a los niños. No apuntamos más, no tanto a nivel municipal, sino departamental, a la historia y a la entidad local. Por ejemplo, del municipio solamente tomamos el escudo departamental, la historia del escudo y ahí juegan con unas diferencias con el escudo, pero nada más. Después damos cuenta de aquellos caídos en la iglesia de Malvinas que vivieron en el departamento de Showson, la historia del hogar-escuela del departamento de Showson, fiestas identitarias del departamento, la historia del férgio Cajil, la historia de Domingo Krause con un trabajo que hizo con la profesora Claudia Siani y la profesora Eliana, hizo el pictograma, después trabajamos también la historia del férgio Cajil, lo adaptamos con una historieta, entonces fue más la historia del departamento que la historia del municipio. La gran estación, ¿no? La gran estación que tenía el departamento de Rawson, la estación que está ubicada en Lemos y Doctor Ortega, en la esquina. Boulevard Sarmiento, bueno, nosotros tomamos como referencia la que se encuentra que estaba la estación de cultura hasta años atrás en Boulevard Sarmiento y Lemos allá al lado del velódromo. Sí, sí, el cuadrado, todo ese cuadrado que da desde la Doctor Ortega para allá, todo eso era estación del Ferrocarril San Martín. Los chicos es que ellos decían, bueno, actualmente está todavía la estación ahí, entonces decíamos en la historieta, bueno, los lectores infantiles, la familia, aquellos que tengan la oportunidad de leerlo, tenemos dos personajes en la revista, como ven en la tapa, participan en la historieta y ellos, bueno, dicen que tienen que volver a la estación esa que deja el Ferrocarril actualmente porque ahí está el área de cultura y tienen que ir a buscar unos premios, entonces, bueno, que ellos viajen al pasado, pero también, bueno, al presente, qué actualmente hay en esa estación. Claro. El ayer y el hoy, jugamos mucho con ese tema, el ayer y el hoy, o sea, no son los chicos que queden en la historia lo que pasó, pasado, sino que lo que hay actualmente, como explicaba al profe recién de los barrios. Por ejemplo, en la actualidad también tenemos una sección que se llama Infografía, donde ahí participa el PUAI, ahí damos referencia al conocimiento sobre el ritual de la Pachamama y ahí, bueno, decir, bueno, qué ritual, qué se hace históricamente, tradicionalmente, también, bueno, ahí damos cuenta de cuáles son las comunidades originales que actualmente viven en el departamento, hay una sección que se llama Shinkong Patria donde ahí nombramos los héroes en caída de Malvinas que vivieron en el departamento y ahí también decimos, bueno, que hay un barrio actualmente que lleva el nombre que se llama Hugo Montaño que es el nombre de un caído en la guerra de Malvinas en la sección museo que damos cuenta de una reflexión que hace la doctora Silvia Mancini también damos cuenta de cuáles son los museos actualmente que hay en el departamento entonces, bueno, jugamos en el ayer y también el hoy. Me parece fantástico le decíamos lo mejor ¿algo para consultar, Charlie? Sí, esta revistita de cuántas paredes es mía, claro, sí, ¿de cuántas páginas estamos hablando? Solamente son de 20 páginas por ahí nos hacían en entrevistas anteriores decían, bueno, ¿cómo han hecho para tanto que contamos en 20 páginas? Bueno, fue un desafío de hacerlo lo más dinámico, lo más divertido, que el chico se entretenga, se divierta, lea, entonces, bueno, por ejemplo, ahí tiene ahí en sección, también tenemos una sección que se llama música, ahí damos cuenta de cantautores que cantan la tonada, ahí invitamos al recitador Pascual Shecavalle y ahí nos da cuenta, tenemos unas preguntas porque Pascual Shecavalle y algunas preguntas como disparadores, bueno, ¿qué es la tonada? ¿quiénes cantan la tonada? si la cantan las mujeres o los hombres, si la tonada se baila, ¿quiénes son referentes que actualmente cantan tonadas? Entonces, o sea, que cada juego, o sea, porque acá hay un juego, ¿no es cierto? Cada juego es un viaje a aprender algo. Sí, la idea es eso, que el chico aprenden a través de juegos. La cultura de Showson aprenden a través de un juego. Está la información ahí en A Través de Juegos para chicos. Ustedes verán ahí que hay una casita en la tapa y esas letritas chiquititas son los nombres de cada merenderos. Ah, muy bien. Ahí están los nombres de todos los merenderos del departamento registrados. Del departamento de Rawson, ahí están los nombres del merendero Evita, Caritas Felices, Caritas Sonrientes, bueno, muchísimos merenderos. Y los chicos, ustedes verán ahí que dice Rawsinito, el nombre de la revista se les puso a la revista así porque hicimos una convocatoria abierta y participaron la mayoría, casi todos los chicos de los merenderos, aportando al nombre de la revista, para la revista y bueno, los hicimos participar de esa manera. Y también a través de dibujos, nos mandaron dibujos hermosos los chicos, les agradecemos a todos los chicos de los merenderos porque nos mandaron unos excelentes dibujos. lamentablemente no entraban todos en la revista por pocas páginas, pero hemos puesto algunos, los demás dibujos lo vamos a, después lo vamos a publicar en las páginas o en las demás revistas, pero están todos guardaditos porque están hermosos los dibujos. Los chicos han participado y tienen unas ganas de seguir participando porque nos siguen mandando mensajes que quieren seguir participando. Así que nosotros les damos las gracias a los chicos de los merenderos, los merenderos, los referentes, a todos los que han participado en nuestra revista, a los que nos apoyan, que colaboran con la revista porque es gratis, o sea, ellos colaboran gratis y bueno, nos brindan su conocimiento, su información, su tiempo para la revista o para que sea para los chicos. Así que en la tapa nomás nosotros conocemos todos los merenderos que hay en el departamento de Ramos. Si usted lo lea todos, están todos anotados. Mundo Barrilete, Nuevos Capullos, Los Ruidosos, Herederos del Reino, Caritas Felices. Es realmente espectacular. Son hermosos porque los merenderos, bueno, para los chicos que les haga feliz todo, o sea, ir ahí y salir informados también. Bueno, lo mejor para lo que viene, lo mejor para el futuro, les deseamos que les vaya realmente muy bien en este proyecto y que crezca, que crezca permanentemente y que el objetivo sea que en algún momento sea semanal porque si es semanal quiere decir que les ha ido muy bien y con más páginas. Y con más páginas. Con más información, más juego para los chicos. Muchas gracias a ustedes por el espacio, porque para nosotros es muy importante que nos den este espacio para que todos sepan, o sea, son cosas lindas, es algo hermoso, a nosotros nos encanta y les damos las gracias por el espacio, por escucharnos, por apoyarnos, por abrirnos las puertas, es hermoso, es hermoso. Muchas gracias. Me gustaría agregar los personajes de la revista, por ahí bueno, están viendo que es una nena, que es un gatito, que es como un peluche. La nena, hacemos referencia desde esa perspectiva de género y también la mujer que tiene un protagonismo muy importante en estos comedores y también en este tipo de instituciones. Entonces bueno, fue desde esa perspectiva. Y con respecto al peluche, es un peluche como jugado, fue un gatito, fue un peluche que sí jugado, le falta un ojito, también fue como divertido, de tanto jugar se le rompió el ojo y bueno, que participan los dos en las diferentes secciones y que invitamos a los distintos chicos lectores que les pongan nombres para el segundo número, le vamos a hacer una convocatoria y ellos le van a poner los nombres a estos dos personajes, a la nena y al gatito. Bueno, muy bien, profesora Eliana Paez, Porras, licenciado Fabián Cabañez, les agradecemos realmente la visita al piso del canal, a nuestro programa y les deseamos todo el éxito. Gracias, igualmente. Muy bien, Charly. Y hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos con su espacio. Será hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes y bueno, con el segmento belleza y cultura. Y vamos a saber las ganadoras. Perfecto, exactamente. Bueno, muy bien. Entonces nos estamos viendo el próximo viernes. Exactamente. Y bueno, a participar por los cambios, no por los cambios, sino por los peinados y maquillaje de egresadas. Para las egresadas.